El diario The Guardian ha publicado un video donde por primera vez se ve el momento en el que editores del diario destruyeron computadoras usadas para almacenar documentos secretos filtrados por el ex empleado de la CIA Edward Noden. Bajo la atenta mirada de dos técnicos de la agencia de espionaje del gobierno británico GF HQ, los periodistas tomaron prensas y taladros para destruir los componentes internos, haciéndolos inútiles y borrando la información que estos contenían. El extraño episodio en el sótano de la sede de The Guardian de Londres fue el punto culminante de las cargadas interacciones entre el gobierno y The Guardian a raíz de las revelaciones de Snowden, las más grandes en la historia de la inteligencia occidental. Los detalles se revelan en un nuevo libro que será publicado la próxima semana titulado The Snowden Files, The Incident Story of the World's Most Wanted Man, los archivos Snowden, la historia interna del hombre más buscado del mundo, escrito por el corresponsal de ese diario Lucas Sardín. El libro describe cómo el periódico tomó la decisión de destruir sus propios MacBooks después de que el gobierno amenazara explícitamente al rotativo con una orden judicial. En dos tensas reuniones que tuvieron lugar en junio y julio de 2013, el secretario de gabinete Jeremie A. Wood instó explícitamente al editor jefe de The Guardian, Alan Bruce Britt, a devolver los documentos de Snowden. A. Wood, enviado personalmente por David Cameron, también le dijo al editor que dejara de publicar artículos basados en el material filtrado de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, y el GCHQ. En un momento E. Wood dijo, podemos hacer esto bien o podemos ir a juicio, y agregó que una gran cantidad de agente del gobierno piensa que su diario debería ser clausurado.